Atención Paola, Pabón, actual prefecta de Pichincha, ha destacado sus logros de la empresa pública Hidroequinoxio EP, que ha logrado entregar 447 gigavatios a la red estatal de electricidad desde su puesta en marcha. Pabón enfatiza que este esfuerzo ha sido fundamental para mantener el suministro eléctrico en Ecuador, especialmente en un contexto donde los apagones se han vuelto frecuentes. A pesar de las críticas recibidas en el pasado, especialmente sobre la central Coca-Cola Sinclair, considerada por algunos como un elefante blanco de la revolución ciudadana, Pabón asegura que estos proyectos han sido cruciales para evitar que el país se sumerja en la oscuridad total. Vamos a mirar. A propósito de lo que usted topa, yo quisiera hacer dos comentarios desde la experiencia propia. Mire, cuando yo asumí la prefectura en el 2019, y comento esto porque ayer tuve a las 8 de la noche con planta de luz Liceña, porque estamos trabajando con planta de luz, 8 de la noche en la sesión de directorio de la empresa pública Hidroequinoxio, recordaba que cuando asumí la gestión en el 2019, yo recibí una empresa pública de Hidroequinoxio quebrada. Era contratista incumplido del Estado, no podía contratar, no podía hacer obras, tenía deudas, tenía litigios. Y nosotros en 5 años tenemos una empresa pública que está funcionando, que ha construido 32 obras para la provincia, que ha tenido una inversión pública de 37 millones y que en este momento es parte, es parte de un consorcio público-privado que administra la central hidroeléctrica Palmira, que además esta central hidroeléctrica Palmira... ¿Dónde está ubicada esto? Está ubicada en Nanegal, hasta el momento hemos logrado entregar en todos los años de gestión, en estos 6 años que está funcionando, 447 gigavatios a la red estatal de electricidad. Es decir, que esta empresa pública está funcionando, esto empezó en el 2018. Yo podía haber llegado y satanizar Hidroequinoxio y dedicarme a culpar a las autoridades anteriores que me dejaron una empresa quebrada. La puse a funcionar. Mi obligación no era quejarme de las autoridades anteriores, mi obligación como gobernante de este territorio era que esa empresa funcione. Y lo mismo, pude haber dicho, como esta hidroeléctrica y este consorcio lo hicieron los anteriores... El anterior prefecto, la anterior gestión, pues yo voy a deshacer lo hecho porque a mí no me convence. Le dimos fuerza, hemos invertido, hemos administrado correctamente, hemos mantenido esta pequeña central hidroeléctrica que en este momento está en perfecto estado y que además nos demuestra que un gobierno local, un consorcio público-privado funciona. ¿Usted cree que un estado no va a poder, un gobierno central no va a poder administrar las centrales hidroeléctricas, no va a poder invertir, no va a poder estar consciente, presente? Y algo que decía Alexis, lo de Coca-Cola Sinclair, dos razonamientos. El primero, nos dijeron que no iba a funcionar. Nos dijeron que tenía 17 mil fisuras. Nos dijeron que iba a explotar. Un ministro se atrevió a decir, ni muerto, me hago cargo de esa central hidroeléctrica y recibo esa obra. Santos Dalvite lo dijo. Esa central hidroeléctrica es la que ha permitido hoy que el Ecuador no esté completamente a oscuras. Entonces, dos reflexiones. Porque a veces nos olvidamos pronto. La ciudadanía olvida pronto. Mientras nos repetían constantemente que esa central hidroeléctrica no valía, estaba mal hecha, hoy nos demuestra que esa central hidroeléctrica está bien hecha y que además está funcionando y está enfrentando la crisis. Y la segunda, que estos famosos elefantes blancos de la Revolución Ciudadana no iban a servir. En la crisis de la pandemia, escuché a muchos funcionarios del gobierno de Moreno reconocer que sin los hospitales no habríamos podido enfrentar la crisis del COVID-19. Sin los hospitales que se construyeron a lo largo y ancho del país por parte de la Revolución Ciudadana. Y hoy los mismos expertos tienen que reconocer, por ejemplo, como lo hizo el Ministerio de Electricidad el día de ayer, que van a disminuir estos días de feriado los cortes de luz porque Coca-Cola Sinclair está funcionando a su máxima capacidad y a su máxima potencia. Entonces, sí dejo este mensaje porque creo que la política cruza todo. La política cruza la capacidad de reacción de un Estado para las crisis. Estos días he escuchado a mucha gente, es que el presidente solo tiene nueve meses. Sí, pero para eso estamos, para enfrentar las crisis. Los que gobernamos tenemos que enfrentar la crisis. He escuchado a mucha gente decir es que el problema es la sequía. No, no es la sequía. Es cómo reacciona un gobierno y cómo un país va acumulando frente a las distintas amenazas su capacidad de reacción. Y para eso también se necesita equipo. Se necesita gente que conozca. Y ahí vuelvo a insistir que también hay un tema que han cuestionado y han satanizado. La capacidad de los equipos técnicos y la burocracia. La burocracia per se no es mala. La burocracia significa funcionarios capacitados y preparados más allá de los gobiernos de turno. Son profesionales en cada área. Son expertos técnicos en cada área. Siete años no se dio mantenimiento a todo nuestro sistema energético. Es que la prefecta argumenta que gracias a la infraestructura energética construida durante la Revolución Ciudadana, Ecuador ha podido mitigar los efectos de la crisis energética actual. Pavón llama a la ciudadanía a reconocer el valor de estos proyectos y a comprender que la inversión de energía sostenible es clave para el desarrollo y la estabilidad del país. Con un claro mensaje de reivindicación, subraya que las críticas no han disminuido el compromiso de seguir trabajando por un Ecuador más iluminado y con un futuro energético más seguro. La entrega de 447 gigavatios es, según ella, sólo el inicio de una serie de esfuerzos necesarios para garantizar el bienestar de todos los ecuatorianos. Amén. Y que así sea, mi querida prefecta, Paola Pavón. Es necesario que todos estemos unidos para saber que el país tiene que comenzar a resurgir como lo hicieron en la época de la Revolución Ciudadana. No se olvide, hágase miembro plata, miembro oro. Suscríbase al canal. Suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. Suscríbete ahora a Hechos Ecuador Para la gente que quiere información de verdad Noticias al momento, todo lo que quieres Directo a tus ojos, siempre sin rodeos Hechos Ecuador, suscríbete ya Hechos Ecuador Suscríbete ya Hechos Ecuador La verdad está ahí No te pierdas nada Cada día algo nuevo Conéctate al canal Y mantente informado Siempre estamos aquí Para darte lo mejor Hechos Ecuador Hechos Ecuador La verdad Sin temor Hechos Ecuador Hechos Ecuador Gracias.